Este programa es presentado por La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión EcoCards Más, mucho más Más que tarjetas digitales EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en El Dorado La entrevista Hola que tal amigas y amigos Bienvenidos a la entrevista a través de EBTV El canal de La Libertad Ya todo el equipo técnico y profesional Está dispuesto a iniciar junto a todos ustedes El recorrido informativo de cierre de jornada Que como todos saben se inicia con un enérgico saludo A la cuenta de tres Un, dos, tres Venga ¡Buenas horas! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Según donde nos vean Según cuando nos vean Les recuerdo amigas y amigos Que en esta edición Gerardo De la entrevista Vamos a estar conversando con María Corina Machado Candidata unitaria de la oposición democrática venezolana Y así es que hay que reconocerle Como el mundo entero le reconoce Así haya unos especímenes entronizados Usurpando poder en Venezuela A los cuales les duela y le arda Lo lamento Lo lamento Lo lamento Solo en unos instantes más estaremos conversando con María Corina Machado Ustedes no se pueden mover de ahí Hoy por cierto he cuadrado con nuestro querido Nerio El jefe de nuestro canal de YouTube Que vamos a hacer Corrida sin interrupción La transmisión en directo Igual quiero saludar a los amigos que nos siguen desde nuestra cuenta de Instagram Estamos transmitiendo en vivo Esta primera parte será en vivo Y también la conversación con María Corina Machado La haremos en transmisión en vivo Repito, a través de nuestra cuenta de Instagram Así que a todos nuestros seguidores Fuerte abrazo Mi querido Enler García Por favor, usted comparta con nosotros de inmediato El título de esta fecha Urgente, decide la corte penal Sí señores, urgente Decide la corte penal Esto explica la salta periquera Esto explica que están brincando como cotufas dañadas Explica que los dictadores se comporten como Linda Blair en la película El Exorcista Cuando le caía un chorro de agua bendita Explica el uso exacerbado de la locura, de la propaganda, de la violencia Para tapar lo que no pueden tapar Que en solo unas horas Desde la Haya La sala de apelaciones Decidirá sobre la prosecución De la investigación Por crímenes contra los derechos humanos Que embarga tanto a Nicolás Maduro Como a por lo menos 118 personas más De lo que denominaba nuestra querida compañera y experta en la materia Sebastián Abarraez Involucrada Y esto comporta uno de los asuntos a investigar Porque son delitos también contra los derechos humanos En una trama inventada por la dictadura llamada Brazalete Blanco Oiganme Como la cadena de los torturadores 118 personas Pero oigan que ahí también Va a entrar Todo el caso de los dirigentes de 20 Venezuela Del presidente de FENATEV También del caso Rocío San Miguel Y más, mucho más No sé por qué me dejó a seca Simón Pero Simón, ahora venga para el fototexto Acompáñame con la música de fototexto Porque iniciamos el programa dando lectura A una explicación de lo que se viene De nuestro colega periodista Luis Carlos Venga Ahí lo tenemos Que se pueda leer por favor Ahí está El primero de marzo Desde la Corte Penal Internacional en La Haya La sala de apelaciones De la respuesta al recurso del Estado venezolano Que intenta ofrendar las investigaciones De la Fiscalía Sobre posibles crímenes de lesa humanidad Cometidos en el país No es nada enredado ni tampoco es eterno o inútil Como se encargan de decir algunos bots en redes Que han estado a millón El asunto es que la justicia tiene sus procedimientos No se resuelve en 60 minutos Como un episodio de la ley y el orden Sin embargo, frente al trabajo enorme de las víctimas venezolanas Sus familiares y los defensores de derechos humanos En los sistemas internacionales Se compite contra el esfuerzo y los recursos De los posibles perpetradores Para mantener la impunidad De los casos Tal cual como han hecho Los dictadores de Venezuela Y sus representantes Ante las Cortes Internacionales En noviembre pasado Atención La fecha de estas fotos De la Corte Internacional Penal Ahí tienen ustedes Ahí van a ir Y a los demás representantes De la dictadura venezolana Defendiendo lo indefendible ¿Ah? Escuchó por dos días Los argumentos de los representantes Del Estado venezolano Para contrastarlos Con las exposiciones De la Fiscalía De la Corte Penal Internacional Y la Oficina Pública De Defensa De las Víctimas Que el año pasado Recibió testimonios De más de 8.000 personas Que no han logrado justicia Y que se consideran Víctimas De graves violaciones A sus derechos humanos La Fiscalía De la Corte Penal Internacional Investiga Probables casos De responsabilidad penal En la Comisión De Crímenes Muy Graves Cometidos en Venezuela Desde 2014 Me pregunto yo ¿Cómo estará esperando La decisión De la Sala de Apelaciones Que reactivaría Con todo vigor Al Fiscal Karim Khan El Fiscal de la Dictadura Tarek William Saab ¿Cómo estará esperando? Está desaparecido Por varios días Atención Hablamos de responsabilidades De individuos Que son parte De las cadenas de mando Del poder Para los que dicen Que esto se tarda mucho Imaginen todo lo que significa Documentar casos Que identifiquen Especialmente La responsabilidad De un grupo de personas En crímenes sistemáticos Y generalizados Con nombres Apellidos Y cargos 118 A la cabeza De los cuales Estaría el propio Comandante en jefe De la Guardia No De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Sí Y de lo que haga la Guardia Y de lo que haga el Ejército Y de lo que hagan las policías Nicolás Maduro Moros Ayer les presentamos Nosotros por cierto Ese especial Y muy corajudo Informe Basado En Los expedientes De la Comisión Independiente Para verificación De los hechos Publicado en varios medios De comunicación Por Sebastián Navarraez Bueno Por su parte Los representantes Del Estado No solo han negado Que esos crímenes Hayan ocurrido Sino que además Dicen Que el país Tiene tribunales Independientes Y perfectamente funcionales Para investigar Y juzgar Lo que haga falta Yo aquí añado Porque hay que responder Recordando también Para Construir Contexto Lo que dijo En varias oportunidades Tarek William Saab Que en Venezuela Sobre estos casos De derechos humanos Se imparte justicia De manera Impecable Mañana vamos a ver La impecabilidad Calibrada Por los magistrados Principales Directivos De la Sala De Apelaciones De la Corte Penal Internacional Ya la vamos a conocer Solo en horas Solo en horas Lo que hizo Venezuela Para tratar de retrasar Este proceso El primero En el continente Americano Fue apelar La decisión tomada Por la Sala De Cuestiones Preliminares De la Corte Penal Internacional Quienes en julio Del 2023 Le dijeron Al fiscal Karim Kamm Que siguiera Adelante Con la investigación Esa sala Fue la que determinó Que había motivos Para creer Que en Venezuela Se habían cometido Crímenes De lesa humanidad Detenciones arbitrarias Desapariciones forzadas Tortura y persecución Por causas políticas Y que la justicia Interna No estaba investigando O no había investigado Estos hechos delictivos Quieren más Ahora se sumó Por iniciativa Del propio Karim Kamm La investigación De asesinatos Y el sumar Al expediente Venezuela 1 Los hechos Más recientes Incluso Más recientes No había ocurrido Antes con otro país Pero por la situación Venezuela Se decidió Esta audiencia De apelaciones Para exponer Todo el 7 Y 8 De noviembre Eso ya ocurrió Y fue un despliegue De razones jurídicas Y argumentaciones Que la sala de apelaciones Debió evaluar La decisión La decisión Se sabe Cuando Tantico aquí Tantico aquí Primero de marzo Le llega a Europa Mucho antes Que América Ustedes saben Hay 6 horas De diferencia Es decir Estamos a las puertas De la decisión Entienden La loquera Entienden Que están bailando En un tulcero Un tulcero Entienden Porque andan Como cucaracha En baile De gallina Como se habla Coloquialmente En mi pueblo Entienden Que andan Como gallina Que ve sal Ja Perdón Por lo coloquial Pero es que Así andan Porque esto Es lo trascendental De esto Es de lo que No se escapan O Por esto Es que creen Que pudieran Cobardemente Huir De su destino Con más de 80% De sentimiento Negativo Contra sí De la más Diversa Índole Bien La decisión Primero de marzo Hay varias decisiones Posibles de los jueces De la sala de apelaciones Atención ¿Cuáles son las probabilidades? Confirmar Lo decidido Por la sala de cuestiones Preliminares Para que la fiscalía Prosiga con la investigación Que no ha parado La investigación Atención Modificar el dictamen De la sala Lo que significa Ponerle algunas condiciones A la decisión Y al trabajo De la fiscalía Devolver todo lo realizado A la sala de cuestiones Preliminares Para que haga otro Pronunciamiento Darle la razón Al Estado A Nicolás Maduro Esa también está En la baraja Y entonces anular O revertir la decisión De la sala Lo que detendría La investigación De la fiscalía El escenario Más favorable Para las víctimas Venezolanas Atención Es que se le dé la razón Tanto a la fiscalía Como a la oficina De víctimas Y continúe la investigación En los otros dos escenarios Se retrasa el proceso Y en el último Se anula Todo lo construido ¿Qué creen que va a pasar? Yo me imagino Lo que va a pasar En Miraflores Deben tener claro Que es lo que Con mayor probabilidad Se concretará Solo en las próximas horas Hasta ahora Todas las partes Y también Las organizaciones Venezolanas Han respetado La autoridad De la Corte Penal Internacional Para mantener controladas Las expectativas Y no adelantarse Primero de marzo 10 a.m. Hora de Venezuela Esas son las 9 a.m. Hora de Miami Será el pronunciamiento Desde la Haya Comentaremos lo que ocurra Mientras tanto Este es el resumen Para entender Que vamos a ver Compártelo Si te es útil y tal Vamos a darle el crédito A la cuenta Por favor De la cual Hemos extraído Y le agradecemos Esto por favor Pero que se vea Full pantalla completa Ahí está ¿Ah? Lo pueden ubicar Al colega periodista Lo pueden ubicar Seguirlo Lo recomendamos Sí señores Dale, dale, dale Dale Sí señor ¿Cómo se identifica? Hijo de internet Local Tejedor de redes Salvado por ellas Tecnología más política Planificador de estrategias Transmedia En fin Sí señores Vamos a la pausa Hoy es el día En que estaremos aquí Conversando con María Corina Machado No se muevan de ahí Ya venimos La entrevista La entrevista No se muevan de ahí No se muevan de ahí Large